Comprometidos con el cierre de la brecha digital en nuestro país, traemos una tecnología única en Latinoamérica que nos permite brindar cobertura y acceso a las zonas rurales aisladas de Buenaventura. Este es nuestro nodo tecnológico y desde aquí enviamos el internet a todas las zonas rurales. Con esa antena que vemos ahí, con esa recibimos la señal que viene de Nodo Pacífico hacia la caseta comunal Zacarías. Por medio de este dispositivo recibimos la señal, la procesamos con estos otros dispositivos y la mandamos hacia las casas. Con este router recibimos la señal a nuestra vivienda donde se conectan los niños y también se conectan adultos para realizar tareas. También se utiliza para las personas que tienen trabajo y les toca hacerlo vía internet. Internet es un derecho fundamental. Quien no tiene acceso a internet pues está privado de otro montón de servicios como la educación, como la salud. Llevar conectividad a las zonas rurales aisladas es un proyecto de vida. Por esa razón, como soy una persona nacida y criada en el territorio de Buenaventura, he trabajado durante más de 15 años en la docencia y me he especializado en investigación y desarrollo. Encontré en el cierre de la brecha digital una oportunidad de llevar y aportar un grano de arena muy especial para fortalecer las capacidades de las personas de nuestro litoral pacífico. Zacarías es una comunidad aproximadamente de 400 familias. Es una comunidad bastante grande. Tenemos ahora la dicha de tener el servicio del internet. Ya que cuando fue lo de la pandemia no lo teníamos, nuestros niños pasaban mucha dificultad para recibir las clases virtuales. Hoy en día podemos decir que es un hecho y nos sentimos alegres. Hoy en día nos estamos viendo beneficiados todas las personas que hacemos parte del censo de nuestra comunidad. Porque los niños del colegio, incluye las mujeres, las madres de la guardería, también utilizan el internet. Hay unos lugares donde no llega la señal, pero ellos vienen de allá para acá hasta donde está la señal y de ahí se conectan a hacer sus diferentes actividades. No sirve de nada solamente llevar la conectividad, pero no apropiar a las comunidades del conocimiento y de la participación activa de este proceso. Eso fue lo que nosotros encontramos en Canadá y específicamente parte de ese programa lo hemos platanizado para traerlo aquí a nuestra ruralidad. En la cajita blanca pues es el router que nos proporciona el internet. Nado Pacífico surge como un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico a partir de la Universidad del Pacífico con una asociación, con una empresa canadiense extranjera que lo que permitió fue probar inicialmente la factibilidad técnica, jurídica y financiera de poder utilizar los espacios blancos de televisión para transmitir datos de alta velocidad y que permitiera dar cubrimiento a las zonas rurales aisladas del litoral Pacífico colombiano en primera instancia. ¿Se salta una punta? No, no se salta. No, esta no, pero hubo una salta. En este lugar que ven allá es el centro de acopio. ¿Por qué es el centro de acopio? Ahí es donde recibimos las capacitaciones que nos dan para poder nosotros mismos instalar nuestros propios routers, nuestros propios equipos. Ahí nos enseñan cómo ponchar, nos enseñan toda la dinámica relacionada con el manejo del internet. Lo manejamos como una carretera por lo que a veces hay tráfico. Hemos estado reunidos con mujeres de la comunidad de Zacarías y ha sido muy bonita esa experiencia por lo que ellas nunca habían tenido la oportunidad de pronto de saber cómo iban a utilizar ese internet, qué iban a saber cómo instalarlo, cosas que ellas decían, esto qué es, ahora ya de pronto ya saben que es un cable UTP. Y pues esa oportunidad ha sido muy bonita, que yo la pudiera replicar, porque pues, o sea, como que uno dice, lo que aprendió ahora lo está replicando para que ellas también lo puedan replicar a otras mujeres de la comunidad. Ya como nosotros sabemos, identificar cuál es el cable que está mal y cuál es el cable que está bueno. La conectividad rural no solamente es un esfuerzo de una tecnología o de una sola organización, sino el conjunto de todas las que existen y los programas de servicios de internet locales tienen el conocimiento de la zona, conocen las personas, tienen acceso hacia las comunidades. Entonces no claudiquen y trabajemos en conjunto para que finalmente se pueda cerrar esa brecha digital. Y que este programa que tenemos con Minty y Nodo Pacífico aquí en Zacarías sirva como un modelo para otras comunidades.